Radicación de números naturales La radicación es una operación inversa a la potenciación en la que, conocidos el exponente y la potencia, se debe hallar la base. El signo de la radicación es este símbolo y recibe el nombre radical. Si A, B y N son números naturales y N es mayor a 1, entonces la raíz N de un número B es igual a A. Esto quiere decir que, si yo tengo, por ejemplo, 3 a la 2, sabemos que es 3 por 3 igual a 9. Entonces, podemos escribirlo en forma de radical. Cuando el exponente de un número es 2, su raíz se denomina raíz cuadrada. El resultado de la potencia pasa a ser la cantidad subradical y, por lo tanto, el resultado viene siendo la base. Otro ejemplo sería, si yo tengo, por ejemplo, 3 a la 5 igual a 5 veces 3. Eso quiere decir que obtenemos 243. Quiere decir que, dicho en términos de la radicación. Como la base, como el exponente de nuestra potencia es 5, el índice pasa a ser 5 también. Recuerden que, recuerden que cuando el exponente es 5, recuerden que se lee raíz quinta. El 243, que es el resultado de la potenciación, pasa a ser la cantidad subradical, por lo tanto, se lee raíz quinta de 243 es igual a 3. La logaritmación de números naturales es una operación inversa a la potenciación. Esta operación permite hallar el exponente cuando se conocen la base y la potencia. Entonces, si A, B y N son números naturales y A es diferente de 1, entonces el logaritmo en base A de un número B es igual a N. Dicho en otras palabras, tenemos que... Si yo tengo el ejemplo anterior, 3 a la 2 es igual a 9. Podemos decir que esto es igual a... Podemos decir que esto es igual a... Entonces, escribimos la palabra LOG. Como índice de la palabra LOG, aquí donde está la A iría nuestra base. La base sería el 3. Logaritmo en base 3 de el 9 es igual a el exponente. Quiere decir 2. Lo que busca el logaritmo es encontrar la cantidad de veces que se multiplica el mismo número para obtener el resultado. Tenedo en cuenta de igual manera el ejemplo anterior, donde 3 a la 5 era igual a 243. Entonces, escribimos logaritmo en base 3. Porque nuestra base de 243, porque nuestra base de 243 es igual a 5. Si aún no está claro, entonces tenemos, por ejemplo, 2 a la 4 igual a 16. Le decimos entonces, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Tenemos el siguiente ejemplo, en el cual dice completa la siguiente tabla. En el encontramos 5 columnas, en la cual está la base, el exponente, la potencia, la potenciación y el logaritmo. En la primera fila tenemos, base 5, exponente 4 y potencia 625. Dicho en términos de la potenciación, tenemos que se escribiría 5 a la 4 igual a 625. Dicho en términos de logaritmo, es logaritmo en base 5 de 625. Es igual a 4. En la siguiente fila tenemos la expresión de la potenciación. 3 a la 5 igual a la 5 igual a 243. Quiere decir que nuestra base será 3, el exponente será 5, la potencia será 243. Y escrito en logaritmo, será logaritmo en base 3 de 243. 3 a la 5 igual a 5. 3 igual a 5. medio a 5 igual a 5 igual. 512 Escrito en potencia tenemos 2 a la 9 Igual a 512 Escrito en logaritmo tenemos Logaritmo En base 2 De 512 Igual a 9 Y por último tenemos Base 10 exponente 3 Multiplicado 3 veces el 10 Obtenemos El número 1000 Escrito en potencia Sería 10 a la 3 Igual Igual a 1000 Escrito en logaritmo tenemos Logaritmo Cuando la base de una potencia es 10 La base del logaritmo no es necesario escribirla Con escribir el símbolo del logaritmo Log Ya asumimos que tiene base 10 Quiere decir Que el logaritmo de 1000 Es igual a 3 Y así tenemos Completa Nuestra tabla veces pelo Ник Es igual a 9 Es igual a сейчас müssen Es igual a La base de uno Es igual a O Big Es igual a